¡SANBAJES! INNOVABLE ACOVOCADOR SINTRANTE 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 BRONCO Casi te estoy olvidando Ya tan solo me falta dejarte de amar Música Tú no estás En el aire que respiro Y en la soledad que amanece por tu amor Música Que no estás Te escondí de mis canciones Te recuerdo de tu amor Y el tuyo de mi Yo no sueño Volverte a ver Ya tan solo ya me acostumbré Que no me apetece Que no estés conmigo Que no te extraño si te hicieras Yo Estoy a punto De olvidarte La gente Busca parte de tus recursos Mis ojos fuertes Están dejando Tu recuerdo Ya no te busco Voy a intentar Encontrarte De que apunto Te olvidaré Pero que me falta Solo falta De que me apetece No más No más Que va Estoy a punto De olvidarte Estoy a punto De olvidarte Escapar de tus reglas, mis ojos creen que están dejando de llorar Canto de vos con el intento, encontrarte y a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Estoy a punto de olvidarte y a punto de olvidarte Escapar de tus reglas, mis ojos creen que están dejando de llorar Ya no te busco ni al intento, encontrarte y a punto de olvidarte Pero que me falta, solo falta dejarte de amar Estoy a punto de olvidarte, solo falta dejarte de amar